Aquí estamos, porque acá fue donde nos puso la vida Deje todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y esas son de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido, que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Allá donde estoy, en toda una casita Viendo, trabajando, alejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde estoy, y Dios me presta vida Y allá donde estoy, horas extrañas Amigos sinceros, que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y no voy a aceptar Porque son sus lágrimas Nuestro misterio, fiel que amante Que dades un abrazo Adelante, ya ninguna suerte se vino así Y aunque sé, que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelve Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde estoy, en toda una casita Y ando trabajando, pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde estoy, si Dios me presta vida Y allá donde estoy, todos extrañan Amigos sinceros, que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas Allá donde estoy, todos extrañan Alright Energy Boys, let's do this When the night has come When the land is dark Y la luna Es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré Oh, 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 oh Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, oh Stand by me Junto a mí Junto a mí Y así suena Y suena Las Fénix Energy Boys Y que se oiga bonito Mi energía no seña Y aunque las montañas O el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, I won't I won't share a tear Porque sé Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling And darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, oh Stand by me Stand by me Whenever you're in trouble Won't you stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí No lloraré No lloraré Junto a mí No lloraré No lloraré No lloraré A 14 alégar No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré Un pequeño No lloraré You Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo en la alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de calles No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh 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 Cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, esa es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de callos No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, esa es la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de callos No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Oh 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 Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Se viene la pieza, mi gente, todo el mundo Arriba, 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 arriba De los guapangómeres que tengas consentidos Son los jinetes en el cielo Nunca cumbré con garras No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Seguimos con el vestido de 24 para el mundo En sabor Música 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 No hay nada más Música Rejúntese, rejúntese compadre Grazadita papá Música 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 Come on everybody get on the floor, dance, y'all dance the cowboy cumbia Un, dos, tres, cuatro pasos, quiero ver a todo mundo bailando Bailen, bailen, cowboy cumbia Ride, 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 o giddy up Ride, 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 o giddy up Arre, ride, o giddy up Arre, ride, o giddy up Cowboy, cowboy cumbia Un, dos, tres